Te Tengo Todas ellas como he vivido tan tranquila hasta ahora Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor A veces he tenido mucho, otras veces me ha tocado poco Y la vida no consiste...